La Generalitat ha distribuido ya más de 65.000 abonos de transporte gratuito para jóvenes de hasta 30 años, con los que puedan viajar hasta el próximo 15 de enero de 2023 en Metrobús, Metro Valencia, Tram de Castellón, Tram de Alicante y EMT. Pues me parece muy bien, porque si esos bonos les ayudan a hacer un transporte más sostenible para ellos, me parece bien. Lo que pasa es que lo deberían ampliar por lo menos hasta los 60. Después hay bonos que da cada ciudad gratuitos a los mayores de 65. Entonces hasta los 60 estaría bien que se ampliara, que todo el mundo tenga derecho a una bonificación para el transporte público. Esta iniciativa ha tenido de forma general muy buena acogida, ya que se suma a las demás que se han puesto en marcha gracias a la Generalitat para ahorrar en el transporte público y así fomentar la movilidad sostenible, aliviar los gastos de los ciudadanos y combatir los efectos de la inflación. Me parece muy bien que lo utilicen para los jóvenes y para los mayores, que también lo necesitamos. Sí, por lo menos a gente que se necesita, porque yo conozco algunas ciudades por ahí que lo están implantando muy bien. Entonces, pues es una idea extraordinaria. Se han destacado los nuevos títulos Suma, la reducción de zonas del tram, los domingos gratuitos y el descuento del 30% que se prolonga durante todo el año 2023. Además, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana ha reforzado la dotación de personal en sus estaciones para agilizar la distribución de los nuevos abonos que se pueden solicitar también a través de una cita previa. La medida está muy bien. Creo que se debería de ampliar mínimo a los 35 años, como mínimo. Y bueno, se nota que es un año de elecciones. Entonces, los políticos ahora están que lo dan todo, que su dinero no es nuestro dinero, con nuestros impuestos, pero bueno, está bien la medida. Es una buena medida. Espero que lo puedan ampliar para un poquito más. Yo tengo 34 o quisiera poder participar en ser incluido en este tipo de bonos. Tengo una familia de dos niños y siempre nos viene bien a las familias un poquito más de ayudas. El plan de Alicante ofrece un acceso exclusivo para la solicitud de cita previa con un modelo similar al seguido en la obtención del bono viaje de la Generalitat, por el que se obtiene turno para, a una hora determinada y un día determinado, solicitar la cita previa que posteriormente permitirá establecer la fecha para concretar la recogida del abono en la estación seleccionada. Una vez en la web del TRAN de Alicante, las personas interesadas pueden solicitar turno introduciendo sus datos personales. A continuación, reciben un número de turno y una fecha para solicitar cita previa, cuando seleccionarán la hora y el centro o estación de recogida del abono temporal joven gratuito a través de la web del TRAN de Alicante.